para vestir de tu equipo. Muchachos, se habló, se cortó la barba, Emiliano Amor. Vimos cómo se alisó el pelo con un alisado brasileño, se hizo ahí el peluca falcón. Falta que cumple el gato lucero nada más. Pero bueno, es una semana de distancias. El torta también. El torta se cortó el pelo y ya no tiene el copo. Es buena esa historia, porque todo nació previo al partido con Fortaleza en Brasil a principio de temporada. En una mesa, el torta paso, el peluca falcón, el gato lucero, y Emiliano Amor. Y el torta empieza con el con el jueguito y finalmente todos cumplieron esto. Recuerda, no sé si se acuerdan después de de la treinta y dos de ese título que Colo Colo ganó en Concepción, apareció Orión, el pájaro Valdés, Esteán Pared, no recuerdo quién era el otro, todos medio rubio, con este pelo decolorado, estas promesas que van haciendo los planteles cuando son campeones, en un ambiente en Colo Colo que ya es mucho más distendido, por algunas horas, porque ahora ya lo que se comienza a hablar es la renovación de algunos, las posibles ofertas, que es lo que va a pasar de aquí a la próxima temporada, y lo que va a pasar en la post-temporada, porque curiosamente termina el campeonato y vienen partidos con el Betis, con el Real Madrid, que aseguro motivan inclusive más que estos dos partidos que quedan del campeonato nacional con la tarea. Con River más que Real Madrid. Dije Real Madrid, que sí, claro, River. Estoy pensando en la Champions League, que vamos a hablar más ratito, pero claro. Pero ha sobrado cariño. No, pero el Betis no es menor, ¿eh? Claro, el Betis no es menor y son dos partidos con con Betis y uno con River, ¿cierto? Tal cual, tal cual, es lo que está programado para para la post-temporada, pero dentro de estos jugadores, ya vamos a actualizar lo de Gustavo Quintero, dentro de estos jugadores que no se sabe su continuidad, está uno que lleva largos años en Colo Colo, como Matías Saldivia. ¿Qué va a pasar con su futuro? ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que quiere él? Ayer en Dale Albo, pudimos conversar con el Mati Saldivia y ya está, es la respuesta del defensa del Cacique. Sí, tuvimos conversaciones y se nos comunicó a todos los que no terminábamos el contrato ahora a fin de año, que hasta no no saber qué pasa en este torneo, digamos, no iban a hablar con nadie para que no perdamos el foco en en lo que era el torneo, así que, bueno, por suerte logramos el objetivo y ahora empezarán las conversaciones. Igual ellos saben, yo siempre se los dije que acá estoy muy cómodo, esta es como mi casa, entonces ellos ya saben lo que yo pienso, pero bueno, esto es una negociación de dos y ahí tenemos que escuchar a ver qué quiere el club. Y bueno, si se sigue sería espectacular y si no nos daremos la mano, un abrazo y nos seguiremos saludando porque porque fue un un gran viaje, así que nada, yo quiero obviamente permanecer porque como te dijo recién es es mi club, o sea, en Chile estoy estoy muy cómodo, mi familia también, entonces sería algo muy lindo, pero. Ahí está la palabra de Matías Saldivia, respecto a esta posible renovación o no, lo noté muy tranquilo, lo noté muy tranquilo. Sí, es verdad. No, no en el sentido de decir tengo asegurada mi continuidad, me parece que él sabe que se pueden dar ambos casos, de renovar por su experiencia, porque ya no utiliza cupos extranjeros, por un montón de argumentos que uno podría dar respecto a a Matías Saldivia, y también, como dijo, es muy, me gustó la frase, ha sido un lindo viaje, entonces, también entiende eso, nos daremos la mano, si no, yo creo que acá lo más importante es la decisión que tome blanco y negro en la forma, porque ya hemos visto la salida de último de de jugadores. Marroso, paredes, por ejemplo. Pájaro, aldea, antes, un montón, creo que Saldivia, tal vez sin no ser el el gran ídolo, es un jugador que ha marcado época y que ya lleva varios años en Colo Colo, Pablo. Sí, esto, eh, lo de Saldivia no es similar a lo de Chapa en Católica. Con, con, con variantes, porque. Con un matillo, pero perdón, yo creo que Chapa nunca ha dejado de ser titular, esa condición la perdió Saldivia, después de la última elección que tuvo el torneo pasado, le costó mucho. Y, y otro punto que yo agrego, si Colo Colo quiere pensar en Copa Libertadores, de manera competitiva, tal vez necesita, porque diría el relevo de Amor y Falcón es Saldivia, ¿cierto? Si no está Bruno Gutiérrez, hay alternativas, pero tal vez necesita un central que los presione un poco más a los titulares y que tenga mayores competencias para garantizar, ante una emergencia, un buen relevo en Copa Libertadores, de hecho. O sea, el, el engrosar el plantel para competir en Copa Libertadores es súper importante. A ver, uno mira, mira el Flamengo, que ya es el otro extremo, claro. El, el otro extremo, pero para entender realidad, cuando no están los dos volantes titulares, entra Arturo Vidal. Cuando está Arturo Vidal, entra Erick Pulgar, que ayer fue figura, o sea, la, la sucesión de relevo es tremenda, y tú necesitas tener más jugadores. Creo que Colo Colo hoy necesita engrosar el plantel, más allá de los refuerzos de la calidad, esto necesita tener mayor cantidad de alternativas, y y son las decisiones que van a tomar los dirigentes y el cuerpo técnico. Vamos a ver qué quiere Gustavo Quintero, y vamos a ver qué pasa con Gustavo Quintero. Gustavo Quintero que hoy tiene una reunión con la directiva de Blanco y Negro, hoy es la reunión ordinaria de directorio, la correspondiente al mes, pero va a hablar Gustavo Quinteros. Yo en la información que manejaba es que ayer tenía presupuestado, o no presupuestado, estaba la posibilidad de un viaje de Gustavo Argentina, Gustavo Quinteros, a Argentina, reunirse con la directiva independiente. No viajó, no viajó, y eso puede ser una señal súper importante para su continuidad en Colo Colo. Yo hoy va a hablar, lo que salga de esa reunión va a ser fundamental, el objetivo de la directiva de Blanco y Negro es terminar la reunión y decir Gustavo Quintero sigue con nosotros. Por eso yo ayer decía, de aquí al viernes me parece que va a haber una respuesta, porque imagino que Gustavo Quintero con todo lo que se diga hoy, va a meditar, va a comparar las propuestas de ambos clubes, y va a terminar tomando una decisión, pero el objetivo es que esto sea pronto. Mira, yo recomiendo la entrevista de Gustavo Quinteros que publica hoy la última noticia, porque más allá de lo futbolístico y análisis que hace de las razones de Colo Colo campeón, uno ve a un Gustavo Quinteros Pablo muy cómodo en Santiago, donde dice que recorre veinte kilómetros al día en bicicleta, por la costanera, y que le encanta lo que aquí está viviendo, donde aparte está nueva zona de confort. Por lo tanto, uno lee eso y dice, es difícil que se mueva a un lugar que en realidad es un, es el azar, porque tú estás ahí al borde del abismo, si te va mal un primer mes, como le ha ocurrido a muchos técnicos, te pueden sacar y no hay ninguna garantía de éxito. Sí, sí, es lo que conversábamos en los últimos días sobre Quinteros, es a qué apuesta él en su desarrollo profesional, porque Colo Colo creo que hizo hizo la secuencia perfecta, lo agarró el equipo en un mal momento, lo salvó en una situación muy complicada, empezó su desarrollo, pudo ganar el año pasado ya el título y tuvo la emergencia COVID, ahora este año logra consolidarla, tiene una Copa Libertadores que pudo ser mejor, pero que lo tiene ahí, en que tú sentís que un par de piezas de calidad pueden darle a Colo Colo la opción de octavos de final, por lo menos, así que creo que lo más sano para Quintero sería quedarse en Colo Colo, reforzar el proyecto, soñar con la Copa Libertadores 2023, más que aventurarse a un club argentino como independiente, en que tú, tal como dices, puede pasar un mes de descalabro y y fuiste y quedaste afuera rápidamente. Es verdad, es cierto, ¿sabes qué muchacho? Tenemos un contacto internacional prometido, ya lo vamos a sumar de inmediato porque queremos hablar de Alexis.